Diversas autoridades públicas se recibieron una importante capacitación sobre el fenómeno drogas, impulsado por el subsistema local de la niñez y la adolescencia. Humberto Elizondo, quien es gestor en política de prevención del Instituto Costarricense de Drogas, fue el expositor. La idea en una primera instancia es poder trabajar con ellos, lo que es establecer un programa, lo que es crear algunas estrategias sobre la prevención en las diferentes instituciones. Lo que se quiere es que las diferentes instituciones que están participando hoy acá logren coordinar y establecer algún tipo de planificación para que de una forma integral las instituciones que están acá trabajando logren tener un mismo objetivo, un mismo frente común. Con la mayoría de autoridades públicas del Cantón presentes, Elizondo explicó cuál es la principal duda que se tiene cuando se habla sobre este tema. La duda que nosotros nos encontramos acá tiene que ver inclusive con la misma duda que la gente se plantea en otros lugares, y tiene que ver con el asunto de qué tengo que hacer cuando encontramos a una persona que está haciendo uso de algún tipo de sustancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de abordarlo? ¿Cuál es la forma de poder darle ese apoyo y esa ayuda que él necesita? En ese caso, lo que nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con ellos o a una situación de pensamiento mutuo, es que a estas personas no hay que apartarlas y hay que brindarles todo el apoyo que se merecen. Para algunos participantes consultados, este tipo de capacitaciones son de gran importancia. Es muy importante, por medio de la red hemos tratado de incentivar esta actividad. La subcomisión de niñez ha sido la encargada de hacer toda la convocatoria y de buscar los expositores el día de hoy. Sin embargo, a través de la red y a través del juzgado de violencia doméstica, se ha visualizado la necesidad de que aquí en el distrito de San Isidro de Pérez Celedón, y en el cantón se tenga información, se capacite a los funcionarios y ojalá que sea un llamado para todas las autoridades, para el IAFA y a los que tengan poder de decisión, para que vean la necesidad tan importante acá en el distrito de que haya IAFA acá. Una forma integral de conocer lo que es la prevención de las drogas. Para el próximo mes, los días 24 y 25 de octubre, se realizará una actividad similar, pero enfocada en líderes comunales.